¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una piquísima tableta de leche o dulce de leche. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 4 tazas de leche, 4 tazas de azúcar, 3 rajitas de canela, 1 cucharadita de vainilla, 1 cuarto cucharadita de sal y 1 octavo cucharadita de bicarbonato de soda. Lo primero que tenemos que hacer es encender la estufa en una olla que sea bastante honda. Vamos a agregar las 4 tazas de la leche de su preferencia. Le agregamos el azúcar, voy a subirle un poquito más para que se me caiga, ok, ya está calentándose. Ahora, le voy a agregar las 3 rajitas de canela, la vainilla, la sal y el bicarbonato de soda. Dice mi hija, dice mi hija y mi marido, que esta es la mejor tableta de leche que ellos han probado. Así que si usted sigue esos pasos, lo mismo le dieron a usted, de ahora en adelante no tiene que parar de mover para que no se le pegue la leche y el azúcar en el fondo de la olla. Cuando empiece a hervir, a veces la leche tiende a subirse, entonces lo aparta del fuego, del calor y de ahí lo vuelve a poner y sigue batiendo. O le baja un poco la temperatura al calor. Por 30 minutos, después que empiece a hervir, voy a contar 30 minutos y yo les aviso. Pueden ver que ya está empezando a hervir la leche, entonces a partir de este momento contamos 30 minutos sin parar de mover. Si siente que mire, que se va a rebalsar la leche, si siente que se va a salir de la olla, entonces apártelo o le baja la temperatura al calor y lo vuelve a poner. Nos vemos en 30 minutos. Ya pasaron los 30 minutos, entonces la canela se la voy a sacar. Ay, suave. Oh. Ahí está la otra. Déjenme bajarlo. ¿Por qué no encuentro la otra canela? Aquí está. Entonces, vamos a probar aquí. Está agua helada. A ver si cuaja rápido. En el fondo, miren que no cuajó. Qué significa que tengo que seguir guiándolo. Pues, no. Pues, no está agua más tarde. Y, les aviso más tardecito, unos 10 minutos más. Bueno, pasaron los 10 minutos extra. Primero, primero 30 minutos, después 10 minutos, y uno de los requisitos para saber si esta tableta ya está lista, es que al pasar el cucharón, pueden ver el fondo de la olla. Entonces, pueden ver aquí, cada vez que lo paso, se ve el fondo de la olla. Otra prueba, es echarle un poquito en agua helada y que no se mezcle todo, pueden ver. Entonces, apago la estufa, pueden ver que no se deshizo la leche con azúcar. Ahora, lo apagamos. Ya está apagada. Ahora, me echo una gotita de aceite. Puede ser margarina o aceite. Esta va a ser la base para echar nuestra tableta para que se enfríe. Ya tiré mi tableta aquí, pero está súper caliente. Tengo que estarme mojando las manos y no la puedo partir. Así que tengo que esperar unas cuantas horas. Ha pasado una hora, pero todavía está un poco tibio. Hay que esperar. Le vamos a dar otra hora más para que se enfríe. Bueno, ya está durita nuestra tableta. Para cortarle, le pongo un poquito de margarina. Vamos a partirla. El tamaño, usted decide. Como nos quiere, pedazos grandes, pedazos pequeños. A ver si no se le quiebran. Esta tableta de leche es conocida con muchos nombres. Cajeta de leche, jamoncillo de leche, pasta de leche, cajeta de leche. Bueno, muchos nombres. Ahora vamos a probarla. Nos quedó nuestra tableta de leche. Pueden verla. Está durita por fuera. Está cremosita por dentro. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Deliciosa. Se siente la vainilla, la canela, los granuladitos del azúcar. Está súper deliciosa. Tiene que prepararla. Solo necesita paciencia y amor. Paciencia para estarla meneando y meneando. Siga los pasos. Estoy segura que le va a quedar igual de deliciosa. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!